Porque uno no sabe, o sea, hay muchos intermediarios y pues eso también afecta al resto de la salud. Y pues si uno tiene como, pues donde conseguir algo bien, pues mejor. También la cantidad, la frecuencia, respetar las decisiones de los demás, pues como ya no, en un vez en un vez en un vez en un vez. Tomar el control, o sea, lo que ya les decía, como que cuando uno ya está muy empajado, pues mejor como, oiga, párela y yo, ah, le voy a oír, ya está la feita y no me importa. Y baila es como tener uno, donde llegar, ¿sí? Hay gente que vive en relejos, por lo menos a mí me pasa, yo vivo en relejos, digamos, de los otros donde salgo al mundial. Y yo siempre aseguro como, oiga, me puedo quedar en su casa, me puedo quedar en su casa, o nos devolvemos juntos, o no sé qué. Porque esos bailos son importantes y no están por ahí, como también, pues a veces, bueno, sí, rico, pues se puede ir a uno con un parche, con el otro y bien, pero, pero no siempre. También, si uno está muy maluchado, pues dice, venga, me ponga en su casa, no sé, como que, como que buscar ese tipo de cosas, no va a pagar. Bueno, evaluar el consumo, sí, o sea, cuando uno ya sabe que está como que pasando mucho, ha planeado mucho, muy duro, y, pues, decir, como, oiga, también pensar en el bienestar de uno, y, pues, estar fumando gigantillo todo el tiempo, chorro tras noche, de todo, pues es una vaina que lo agota a uno rezo físicamente, y, pues, también mentalmente, y, pues, ahí en ese momento es donde realmente está la diferencia entre el problemático y el no problemático. Cuando ya interfiere con las ocupaciones de uno, ahí ya ha iniciado el suicidio, oiga, 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 teniendo como algunos problemas, y, pues, ir ayudando con los amigos, o buscar otras convenciones, buscar otras cosas que hacer siempre es importante, como, pues, hacer deporte, no sé, salir a hacer algo con los amigos, ir al cine, otras cosas que no impliquen necesariamente el estar justamente en su casa. A ayudar a otros cuando los necesiten, yo creo que a algunos han pasado que uno tiene un amigo o una amiga, y uno ve que se está dando re duro, y se le empieza a notar, y, pues, oiga, vengan, van, 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 van.